hola espero se encuentren muy bien mi nombre es juliana y si eres nueva o nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal en un botoncito rojo que dice suscribirse y le des clic a la campanita que está al lado de este botón para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a mostrar la forma en la que yo hago estas ondas sin calor en mi cabello así que si quieren saber qué es lo que yo hago continúen viendo el vídeo vamos a empezar con el cabello de húmedo a seco y lo que vamos a hacer es desenredarlo súper bien y también vamos a dividir el cabello de la forma en la que nos gusta después de esto lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello en cuatro partes lo que voy a hacer es tomar como referencia mi coronilla voy a bajar hacia mis orejas entonces ya saco dos partes aquí a los lados y de aquí del centro voy a bajar y saco otras dos partes en la parte de atrás de mi cabeza entonces ya quedan cuatro secciones en mi cabeza ya cuando tengo las cuatro secciones en mi cabello lo que hago es peinarlas con un peine que tenga las cerdas bien pegaditas para que en la parte de arriba de mi cabeza no queden como ondas sino que quede más lisito porque las ondas van a empezar como desde la mitad de nuestro cabello hacia abajo y después de haber peinado el cabello lo que hago es aplicar los productos en este caso voy a utilizar la crema para peinar sedal micelar y también voy a utilizar el de linaza la crema para peinar esta es súper ligera entonces no nos va a pesar en el cabello y el gel de linaza tiene una fijación súper buena entonces va a hacer que las ondas se mantengan ondas entonces pues vamos a ver el procedimiento y Y cuando ya tengo los rollitos lo que hago es tomar un caimáncito y lo voy a poner en la parte en que empieza el rollito. Ya después de haber hecho los rollitos lo único que tenemos que hacer es esperar a que se seque nuestro cabello. De una vez les advierto que se va a demorar un montón en secarse porque pues nuestro cabello está enrollado y además le pusimos producto. Así que pues tengan mucha paciencia porque se va a demorar. También pueden utilizar el secador para que el proceso sea más rápido pero acá la idea es que no utilicemos ninguna herramienta de calor. Entonces vamos a esperar. Yo creo que les mostraré el resultado mañana porque empecé a grabar súper tarde así que mi cabello se va a secar tipo 10 de la noche, 11 de la noche y pues yo no tengo luces para mostrarles bien el resultado. Así que lo más probable es que nos veamos mañana a no ser de que cambie de idea y les muestre a las 10 de la noche cómo deshago la parte durita que queda. Entonces pues o nos vemos más tardecito o nos vemos mañana. Bueno, estoy de vuelta por aquí para mostrarles el resultado de nuestras ondas sin calor. No pasé anoche a mostrarles lo que yo hago cuando mi cabello se seca porque ya era súper tarde, eran como las 11, casi 12 de la noche y yo estaba con un montón de sueño, era incapaz de articular alguna frase, entonces pues no pasé a mostrarles eso. Pero lo que yo hago normalmente cuando mi cabello se seca es retirar como el residuo duro que queda del producto que ponemos, del gel de linaza y la crema para peinar y la forma en la que yo retiro esto es como el cabello queda en rollitos, yo sigo haciendo los rollitos y ahí se va deshaciendo esa parte dura. Ya después de quitar como el residuo que queda, lo que yo hago es tomar un aceite, en este caso es el de Argan de Organics y voy deshaciendo el rollito. Es decir, acá tengo el rollito como pueden ver y voy sacando pedacitos, pero en mi mano tengo aceite de Argan. Lo que hago es separar estos rollitos. Y ya para dormir, antes de dormir lo que hago es ponerme mi gorro de satín para evitar que le dé frizz a mi cabello y que me pueda durar muchos días más. Entonces es súper importante que utilicen el gorro de satín. Yo ya les he contado que vendo estos gorros, así que les voy a dejar el link para la página de Instagram, así ustedes pueden ver los gorros, pueden ver las toallas que también tengo de microfibra, que también previenen el frizz. Y bueno, después de haber hecho esta rutina por la noche, mi cabello amaneció así. Las ondas con los días se van cayendo un poco, entonces van a quedar como beachy waves al final. Pues a mí me dura el cabello limpio, como saben, cuatro o cinco días. Entonces ya el cuarto o quinto día mi cabello está con ondas súper sutiles. Pero pues a mí me gusta eso, me gusta que vaya cambiando con los días. Así no tengo que revitalizarlo, ni arreglarlo, ni nada. Simplemente pues se van cayendo y le va dando otro efecto a mi cabello. Esta técnica se la recomiendo a las personas que tengan el cabello tipo 2, porque pues es más fácil de moldear un cabello ondulado que un cabello tipo 3 o rizado, que ya viene como con los rizos desde la raíz. Un cabello ondulado normalmente tiene la raíz un poco más lisa, entonces lo podemos moldear mejor para que dé este efecto. Pero pues igual, si tú tienes el cabello tipo 3 y quieres intentar esta técnica, pues eres libre de hacerlo. No hay ningún problema, solo que creo que el efecto no va a ser el mismo. Entonces pues ya aclarado esto, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye!